Este video explica cómo asegurar a un niño acostado en el auto con el chaleco Easy On. Si encontró este video primero y quiere saber cómo ponerle el chaleco a su hijo, vea primero el otro video. Antes de comenzar, tenemos que revisar que el asiento del auto permita sujetar al niño acostado de forma segura. Para ello, el asiento debe ser tipo banco. Los asientos de cubo no permiten sujetar al niño acostado ni inclinado de manera segura. También hay que considerar el diseño de los asientos. Podrían ser angostos en algunas partes o contorneados, o los tallos de las cebillas podrían ser rígidos y salientes. En ocasiones, es posible acolchar las áreas problemáticas, pero podrían definitivamente dificultar un poco la instalación. Más adelante hablaremos de esto. Lo más importante es que el niño quepa cómodamente en el asiento. En particular, hay que prestar atención al espacio entre la cabeza y los laterales o las puertas del auto. La cabeza del niño no debe quedar demasiado cerca. Si el espacio es muy reducido, el niño corre mayor riesgo de sufrir lesiones. En dado caso, sería conveniente hablar con el médico sobre otras formas de transportarlo. Para utilizar el chaleco modificado Easy On, es necesario que el asiento trasero tenga dos cinturones de seguridad para asegurar bien al niño. Si necesita transportar a varias personas, hable con el médico sobre otras formas de transportarlo. Ahora sí le mostraremos cómo se instala. Coloca al niño en medio del asiento. La pierna enyesada debe quedar hacia el respaldo. Si las dos piernas están enyesadas, coloca al niño de manera que quede el mayor espacio posible entre la cabeza y los laterales o las puertas del auto. Podría ser necesario ajustar la ubicación del niño un poco dependiendo del lugar por donde pasen los cinturones. Si vio el primer video, recordará que fue necesario dejar el chaleco algo flojo precisamente para poder pasar los cinturones de seguridad por el chaleco para asegurarlos. Apretaremos el chaleco dentro de un momento. Use el cinturón que está más cerca de la correa del pecho y pase la hebilla por la correa del pecho cercana al respaldo nada más. Es más fácil si la correa está un poquito alejada de la hebilla del cinturón. Revise que no queden torcidos los cinturones. Ahora use el cinturón que queda más cerca de las rodillas del niño y páselo por la correa de la cadera. Pase la correa de las piernas por debajo de las rodillas del niño y sobre el cinturón. La correa quedará alrededor de las partes enyesadas, ya sea la pierna más cercana al asiento o ambas. Abróchela y apriétela. Los cinturones de seguridad necesitan ajustarse para que no se muevan con libertad. Si los cinturones de su auto se ajustan en la placa de enganche, no necesita hacer nada. Si los cinturones se ajustan en el retractor, la parte que enrolla la porción de cinturón que sobra, entonces lentamente saque por completo el cinturón. Cuando suelte el cinturón poco a poco, es probable que se oiga un ruido como de matraca y ya no podrá jalar más el cinturón. Si no está seguro de cómo se deben ajustar los cinturones de seguridad de su vehículo, revise el manual del auto. Una vez que sepa cómo hacerlo, cerciórese de que los cinturones se han ajustado. Apriete la correa de las piernas, la de la cadera y la del pecho, de modo que queden bien justas. Ahora ya puede acolchar los huecos que queden para comodidad del niño. Si desea, ponga una almohada debajo de la cabeza o las piernas del niño, pero no ponga nada debajo del torso. Llene el espacio que queda en frente del niño en el auto con cobijas, almohadas o un espuma enrollado. Es importante no dejar ningún artículo suelto en el auto, ni siquiera el equipo médico. Consulte el manual del auto antes de guardar cosas debajo de los asientos o en el respaldo. Algunos fabricantes prohíben o restringen el guardar artículos en los bolsillos del respaldo de los asientos o debajo de los asientos debido a que pueden causar interferencia con los sensores de pasajeros. Hagamos un repaso. Primero, coloca al niño en el asiento de modo que la pierna enyesada quede del lado del respaldo y con suficiente espacio entre la cabeza y el lateral del auto. Pase uno de los cinturones por la correa del pecho y abróchelo. Pase el otro cinturón por la correa de la cadera y abróchelo. Ponga la correa de las piernas alrededor de la pierna o las piernas enyesadas y sobre la parte del cinturón que asegura el regazo. Abroche y apriete la correa de las piernas. Apriete todas las correas del chaleco para que queden justas. No debe ser posible pellizcarlas en las áreas donde estén en contacto con los huesos del niño. Acolche los huecos que queden debajo de las piernas del niño o a los costados entre el niño y el vehículo. Incluso puede poner almohadas para comodidad del niño. Si tiene que transportar también equipo médico, siga las instrucciones del manual del auto para asegurarlo. Llene el espacio que queda en frente del niño con cobijas, almohadas o hula espuma. No cubra ningún equipo sin antes verificar con el médico que está bien hacerlo. Ya pueden viajar. Probablemente este tiempo es incierto y estresante para su familia. Le pedimos que no se distraiga al manejar. Tome en cuenta que sus necesidades podrían diferir de la situación que se muestra en estos videos. Consulte a su médico si tiene alguna pregunta.